¡Gol! ¡Y viene Trejo! ¡Trejo en el disparo! ¡Paro! ¡Gol! ¡De Toluca! Amigos de Romperredes, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Yo soy Miguel Rueda y estamos muy contentos en una nueva etapa aquí en este canal de YouTube. Me encuentro junto a Frank Canarcón con un padrino de lujo, mi querido Frank. ¿Cómo estás? Hola, amigos de Romperredes, iniciando esta serie de entrevistas de información deportiva que vamos a tener para ustedes. Tenemos un invitado de lujo. Empezamos con el pie derecho, iniciando con lo mejor, con los cracks. Tenemos invitado a Ervin Trejo. Ervin, muchas gracias por la entrevista y por darnos la oportunidad de tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación y deseando que este proyecto vaya muy bien en un futuro. Así va a ser. Y pues vamos a iniciar. Queremos conocerte un poquito más a fondo, Ervin, hablando un poquito de cómo... Bueno, antes de hablar de tu llegada a Toluca, en dónde creces, en dónde vas a la escuela, dónde comprabas tus chetos y tu coca, de dónde... Sus primeras retas también, las primeras retas, cómo no. Dónde leñabas ahí a tus compañeritos. ¿De dónde es Ervin Trejo? Bueno, mira, yo nací en el DF. Cuando yo nazco, tengo problemas en las vías respiratorias. Entonces, me tengo que ir a vivir fuera de la altura de la Ciudad de México. Mi familia, mis papás eran de Hidalgo y me llevan a vivir al estado de Hidalgo. Y ya empecé a inclinarme por un deporte. Primero, un papá me metió a natación. Yo hasta la fecha no sé nadar porque la natación para mí no era... Tengo miedo al agua. No era lo mío. Entonces, resulta que me hice otro deporte. Yo veía mucho el fútbol. Le dije, papá, quiero jugar fútbol. Y empecé a entrenar ahí en una escuela del municipio donde vivíamos en Hidalgo. Y de ahí después mi papá me empezó a entrenar y estuvimos allá viviendo cerca de... Desde los cuatro años hasta los siete. Luego, cuando yo decido ser futbolista profesional, que le digo, papá, yo quiero ser futbolista profesional, él me trae hacia... Se vienen, se mudan hacia el DF y empezamos a buscarle ya en el DF porque allá donde vivía era un pueblo y pues no iba a encontrar algo más para el futuro. Corrígeme, si me equivoco, tú debutas antes de debutar en primera división con el Atlético Mexiquense. Sí, sí, sí. Yo jugué, pasé todas las divisiones aquí en Toluca. Y viene tu debut en el 2009 con el Chepo de la Torre. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento en un partido contra Guadalajara, precisamente. Sí, contra Chivas. Pues yo ya me había encendido al primer equipo, había estado entrenando, había estado jugando los partidos amistosos y ese día Calderón, que era el que jugaba en mi posición de titular, había estado mal del estómago un día antes y me dice, al medio tiempo, me dice, vas para adentro ya. Y le digo, ¿cómo crees? Me dice, sí, en serio, me siento mal, vas a jugar. Y digo, pues ojalá y me toque a mí y todo. De repente ya 15 minutos pasaron y veo que hace la señal de cambio y el Chepo me manda a traer a mí. Cuando vas caminando, dices, todavía no, todavía no, hasta que estés dentro. Ya en cuanto hacen el cambio y pones un pie adentro, dices, logré el principio de mi sueño y ahora todo lo que viene. ¿Cuántos años? ¿18? 19 años. ¿19 años? ¿19? ¿Y cómo se vive? Seguramente también es un fruto de muchos esfuerzos. No sé si en algún momento pensaste en bajar la toalla, en tirar la toalla. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento y después del partido? No, en ese momento, toda felicidad. Cumples un sueño que has tenido desde niño. Empiezas a llevar ese sueño, empiezas a disfrutar. Y como dices, sí ha llegado un momento donde dice, ya está aquí. Pero al final le cuentas la persistencia, la fe y el trabajo te llevan a seguir adelante. Es un proceso largo, ¿no? Yo me acuerdo, fue contra Chivas, si no me equivoco, ese debut. Estuvo un poco raro, ¿no? Porque entras y me parece que expulsan a quien fue Gamboa, me parece. Y sales de cambio. Y en ese momento, o sea, ¿cómo recibes ese debut? No, entro y como dices, al momento tú estás en la cancha y yo desde que expulsan a Gamboa, dije, soy el único que puede ser sacrificado porque jugaba estaba Nava, que era el que estaba aguantando el balón arriba, los demás eran defensas, los otros eran como que el soporte, el río, todo. Dije, no, soy el único. Me saca, la ventaja que tuve fue que Chepo habla conmigo cuando me saca y me dice, tranquilo, es táctico, estaba haciéndolo bien, pero necesitaba de otra gente. Y pues ya, al final de cuentas, nadie me iba a quitar la alegría y la felicidad de que había debutado y pues fue algo que viví bonito. Y sobre todo porque es un proceso en el que viviste, ¿estuviste desde qué división? ¿Cómo se ha hecho llegada al Deportivo Toluca? Yo me entero que había pruebas y llego a los 15 años a aprobarme a tercera división y estuve una semana a prueba y después me dijeron, ¿sabes qué? Sí, te vas a quedar. La tercera se va a Brasil. Yo no tenía pasaporte, me quedo y me mandan a jugar un torneo de básicas con mi categoría. Después regresa a la tercera y me dicen, ya vas a estar registrado porque antes se ocupaba en tercera división, ahorita se ocupan dos jugadores de 15 años que estén, no, uno de 15 años que esté de titular, dos de 16 y los demás ya hasta 19. Entonces yo era uno de los de 15 años que estaba y alternaba con Raúl Nava la titularidad o a veces él jugaba y entrada de cambio y así. Está muy bien. Ahora, por ejemplo, en ese periodo de pruebas hay muchos chavos que seguramente van a ver esto y de repente les entra como el miedo de todos estos mitos que se manejan de arreglos, de que solo a puros, ya sabes, apadrinados, los puros que pagan y en tu caso obviamente no fue así porque tienes calidad, la demostraste y en ese aspecto, ¿qué les podría decir a esos chavos que tienen la ilusión de poder llegar a un día y de irse a probar, no? No dudo que en algún equipo, en algún momento sí pueda haber algún apadrinado, algún jugador que esté por palanca. A mí afortunadamente no me ha tocado que algún entrenador me pida dinero, que algún entrenador me diga necesitas esto para subir o algo. Nos hemos abierto camino en cuanto a picar piedra y al trabajo, a la humildad, al sacrificio y todo y pues es algo que les digo, sí puede ser, no dudo que a lo mejor en algún momento haya eso, pero en mi caso y en Toluca no me ha tocado ver algo así. Cuéntanos, Erwin, ¿cómo has manejado el tema de las lesiones? Te vimos al principio de la temporada en un partido brillante contra el equipo de Atlas, haces un extraordinario partido, anotas goles, sin embargo viene la lesión, ¿cómo lo has manejado? ¿Has sufrido por el tema de lesiones? Ahorita ha estado complicado, he vivido, apenas lo manifestaba, el fin de semana regresé, volví a jugar con primer equipo, dos meses complicados, porque primero no se encontraba qué era lo que tenía, primero me habían dicho que era una ruptura de lo que cubría el músculo, después ya en una resonancia sale que sí estaba desgarrado el músculo, me habían dado 10 días de que iba a estar parado, resulta que yo a los 15 intento jugar y me dolía, así jugué dos partidos que entré de cambio con dolores, después el dolor que me daba ya era muy fuerte, me sacaba la fuerza del pie, por ahí alguien de repente dice a lo mejor es un nervio, vamos a trabajar sobre, va a ser un nervio, resultó que sí, la cicatriz del desgarre, me había agarrado un nervio y el nervio hacía que se me fuera la fuerza del pie, entonces no podía, de repente yo estaba corriendo, de repente ya no tenía fuerza en el pie, entonces fueron dos meses complicados, aún todavía no estoy al 100, ya pude jugar el fin de semana, ahorita yo creo que lo más seguro es que salga a banca el domingo y estar trabajando en rehabilitación, en volver a tener fuerza para poder estar al 100 lo antes posible. Pero qué manera de recuperarte, haces gol contra el equipo de Necaxa, mucha gente te considera ese referente, ese revulsivo que necesita el equipo en el medio campo junto con Ciña, cuéntame, ¿cómo te acomodas más? ¿Como volante de recuperación al lado de Cocho Ríos, perdón, de Ríos, o como carrilero por izquierda, porque también te hemos visto en esa función? Sí, me gusta más jugar de segundo contención, como dices, al lado de Ríos, de Jesús, de quien esté, pero ahorita por las necesidades he estado jugando de volante por izquierda, donde sea, tengo que, venía pidiendo desde hace mucho tiempo tener una regularidad y donde fuera, entonces ahorita, ahorita exactamente donde me pongan he tratado de hacerlo lo mejor posible, a mis capacidades, no soy un hombre explosivo, lo mío es más la dinámica, lo mío es más el tocar y moverme, la movilidad y eso, entonces, de acuerdo a mis posibilidades, hacerlo lo mejor posible. Sí, en las dos posiciones, tienes cualidades y, pues dices, lo mío, lo mío es repartir el queso, ¿no? Claro, pero también encarándoles, bueno, tienes velocidad, tienes muy buen centro y sobre todo tu perfil izquierdo. Viviste dos procesos, bueno, de los que conocemos, este de llegar a tu debut, pero también de tu debut a la regularidad que estás viviendo ahorita, hubo un proceso largo, ¿no? Un proceso de aguantar, de comer banca, de estar trabajando, de a lo mejor no haber remunerado todo ese esfuerzo. ¿Por qué pasa de todo esto, Ervin, en esta cuestión con el jugador mexicano? ¿Por qué se le tiene tan poca confianza o por qué crees que pasa por capacidades o por decisiones del técnico? Es complicado, a veces viene, imagínate ahorita con tanto extranjero que puede haber, vienen extranjeros de buena calidad, vienen otros que no son damuelos, pero al final le cuentas si al club le cuestan, el club los necesita, los tiene que poner a jugar porque en algún momento si son de calidad, si por algo llegaron al equipo tienen que responder. Yo creo que eso es lo complicado para el futbolista mexicano, hacerse una regularidad. Yo hace un año, hace pasadito un año yo pensé en retirarme, yo hablaba con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí ya dio, es trabajar, es cada ocho días estar toda la semana trabajando al cien, al máximo, verte bien y de repente llegar al fin de semana y no estar considerado entre los dieciocho, o sea, ni siquiera entre los once, ni siquiera entre los que van a la banca. Entonces te digo, sí, llegó un momento donde le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí ya me estaba dañando ahora sí a nivel psicológico, el llegar a mi casa ya enojado, el decir, ¿sabes qué? No puedo más, empiezas a dudar si eres bueno, si no eres bueno. la posición también es más fácil a veces que le den chance a un lateral, a un volante, porque son posiciones no tan trascendentales en un equipo que yo que me consideraba contención, enganche, me tocaron tener jugadores encima de mí muy buenos, algunos no tanto, pero te digo, tenían que venir, venían como extranjeros y tenían que jugar, entonces sí es complicado encontrar una regularidad, es complicado ahorita mucho más por tanto extranjero que puede haber en la liga, pero al final de cuentas que te puedo decir es trabajo, es trabajo y solamente trabajo. Y qué bueno que tocas el tema de los extranjeros porque bueno, para este centenario el equipo de los Diablos Rojos del Toluca trajo dos muy importantes, el caso de Gabriel Auche y el caso de Rubén Zambuesa que todos lo conocemos, ahorita pasa por un tema de una suspensión, ¿sentiste esa presión por la llegada de Zambuesa que ocupaba también esa posición de carrilero que en algún momento te pudiera presionar o de enganche incluso la de Auche que junto con Méndez pudiera ahí quitarte ese tema de la titularidad? Pues sí, sí se siente, pero esto al final de cuentas es una competencia diaria, esto compites contra el rival, compites contra tus compañeros de poder estar en un once inicial toda la semana y al final de cuentas las actuaciones es lo que te tiene que respaldar, tú tienes que trabajar, tienes que estar al 100 para cuando te den la oportunidad no desaprovecharla y poder hacer las cosas lo mejor posible. Antes de pasar con Frank nuevamente, el Club Deportivo Toluca está viviendo 100 años, por cierto, muchas felicidades a toda la gente que le va a los Diablos Rojos del Toluca, un centenario lleno de grandes logros, de 10 títulos de liga por ahí, en los torneos cortos muy destacados, con ídolos como José Saturnino Cardoso, sin embargo, hay gente que todavía no se convence de la grandeza del Toluca, que catapultan como grandes a América, a Chivas, a Cruz Azul y a Pumas, tú desde la perspectiva de un jugador que vive este centenario, ¿qué le puedes decir a esos aficionados o a esa gente que todavía no se convence de la grandeza del Toluca? Yo creo que la grandeza de un club se mide en títulos, somos el tercer equipo, segundo equipo más ganador de México, entonces, no sé qué otras pruebas quieran para considerarnos grandes, pero al final de cuentas, yo qué te puedo decir, quiero mucho a la institución, quiero mucho al club, para mí es el club más grande que hay en México y lo voy a mantener siempre, es donde me formé, es el club que me dio la oportunidad de crecer como futbolista, es el club que me dio la oportunidad de crecer como persona y siempre le voy a guardar un cariño muy importante y te puedo decir, para mí es el club más grande que hay en México. Igual pasa por un tema de popularidad también, puede ser el hecho de que tengan más seguidores el equipo de la América, el equipo del Cruz Azul, pero en esta parte yo siento que ha quedado un poquito de ver el Deportivo Toluca en ese semillero, no porque no haya talento, porque me consta que hay demasiado y lo estamos viendo contigo, siento que falta esa parte de sacar jugadores y de darle oportunidad a los que son de casa, a los que son forjados, a los que han llevado todo un proceso como es tu caso y que en ese momento se refleje esa identidad del Deportivo Toluca, porque hace falta desde hace rato los últimos que yo recuerdo desde Cone, Cone Brizuela, Calderón y párale de contar y ahorita con el resultado que estamos viendo contigo, eso siempre a la afición le genera una identificación mucho mayor, el ver a alguien de casa sobresalir, alguien de casa ver lo que anota goles, por ejemplo, apenas que regresas y sacas todo ahí en ese festejo, por ejemplo, ¿qué nos puedes describir de ese momento de entrar de cambio, regresar de tu lesión y anotar? Sí, es como dices, hay jugadores que sienten la camiseta mucho, está en el caso de Ríos que cada ocho ya está jugando y es alguien de cantera y pues del festejo y de todo eso son, te digo, es sacarlo de dos meses de mucha impotencia al no saber qué tienes de querer entrenar y no poder, son dos meses complicados, pero al final de cuentas yo creo que no pude regresar de una mejor manera para más que nada para la confianza y para poder colaborar en ayudar al equipo. Está muy bien y ahora en este centenario ¿qué objetivos tienen ustedes como equipo? ¿Qué les ha planteado Hernán Cristante inclusive la directiva para este centenario? No tanto porque sea el centenario o no sea el centenario lo mismo te digo estamos en un club muy grande para mí el más grande de México y no podemos aspirar a otra cosa que estar en una liguilla y buscar el campeonato llevamos por ahí un año difícil porque no se ha calificado entonces no podemos permitirnos otros seis meses tirados a la basura tenemos que calificar sí o sí y tenemos que buscar pelear el título sea o no sea el centenario afortunadamente ahorita coincide con que es el centenario y con más razón tenemos que buscar un campeonato. Ahorita que estás teniendo más minutos con Hernán Cristante ¿cómo te sientes en cuanto a esta confianza que él se está brindando? ¿cómo te sientes con este plantel actual? ¿crees que están para ganar este título? ¿crees que están para grandes cosas? ¿ves un plantel sólido? ¿ves una confianza mayor hacia ti? ¿cómo te sientes? Es un equipo importante es un equipo muy unido por ahí terminando el partido pasado nos tomamos una foto del equipo cosas que pocas veces se ven en un vestidor es un equipo que en sí la virtud del equipo es el equipo no tenemos salvo Samuelsa Cien alguien que nos pueda cambiar un partido de un momento a otro no somos jugadores que individualmente podamos cambiar un partido pero somos jugadores que en grupo nos hacemos muy fuertes el trabajo que hemos venido haciendo en equipo nos ha llevado a tener buenos resultados y a estar donde nos encontramos ahorita y qué bueno que mencionas el tema de la unión del equipo porque el club pasó por un tema muy importante y también por un descalabro importante valga la expresión primero es eliminado de la copa ante monarcas pero de eso se derivan dos faltas muy importantes o dos consecuencias muy negativas para el club choricero que son pues las suspensiones tanto de Rubén Zambuesa como de Enrique Triverio para ti qué es lo que está pasando con el arbitraje mexicano fue justo cómo consideras que está la sanción y cómo lo vive el Deportivo Toluca cómo manifiesta ese apoyo a Triverio y a Zambuesa es complicado como dices las sanciones y todo nosotros sabíamos que teníamos que dar un golpe de autoridad a nivel equipo sabiendo que a pesar de las ausencias no nos iban a afectar no nos iban a destabilizar y qué mejor que en el lugar donde estamos el arbitraje es difícil opinar porque esto es de percepción a veces ellos perciben una cosa diferente a la que percibimos los demás tienen que así como castigan a los jugadores también ellos deben darse cuenta que hay errores que tienen que complican mucho a los jugadores que complican mucho a un equipo que pueden poner en riesgo una calificación los equipos están involucrados en el descenso poderlos a lo mejor mandar a una división de ascenso entonces deben ellos también de poner más atención y te digo es difícil opinar de ellos simplemente hay que tratar de también nosotros como jugadores echarles la mano no fingir ser un poco más honestos porque de por sí ya para ellos el trabajo es difícil y con quién te llevas mejor en el Deportivo Toluca te encontré en alguna ocasión en Potros en el Estadio Chivo Córdoba y vi tu fuerte amistad que tienes con Diego Gama la verdad ahí apoyándolo a pesar ese día recuerdo perfectamente anotó gol sin embargo sufro una lesión pero con el Toluca con quién es con quien tienes más fraternidad aquí en Potros tengo muchos amigos con Tapia me tocó jugar desde tercera hasta primera división fueron seis años con él lo estimo mucho ahorita veo los veo jugar y me da mucho gusto que le esté yendo bien con con del Toluca con Mate yo creo con Jordan y con Rojas son con los que con los que mejor me llevo por ahí con Pedrosa Aldo que son a veces incluso nos reunimos en la en casa para comer para jugar para todo ahí nos llevamos bien y son gente que te hace fuerte como compañero y como amigo ¿Cómo te ves en tu carrera Irving de aquí a en un futuro? Hablando de temas por ejemplo ¿has pensado la posibilidad de ir a un equipo europeo? ¿Tienes ese sueño aún? ¿Lo ves lejano? ¿Lo ves cercano? ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Ha habido por ahí cosas importantes de eso de buscar ir para otro lado y todo como dices pues sí la mayoría de los jugadores tenemos el sueño de jugar en Europa por ahí no lo veo tan lejano puede haber alguna posibilidad de club de Toluca estoy feliz en la institución a veces es complicado porque la institución también tiene que respaldar eso cuando te está yendo bien como jugador cuando te estás rindiendo apoyarte también en temas contractuales y eso pero al final de cuentas ahorita estoy muy contento aquí yo voy a dar el máximo y esperar que lo que venga sea lo mejor para mí y para mi familia y sobre todo mira tus actuaciones te están validando y no dudo que puedan llevar ofertas de equipos importantes te podrían llevar ofertas de cualquier equipo que sea el Fútbol Mexicano porque tus actuaciones lo están validando ¿cómo te sientes acerca de esta recta final y ya hablaron acerca de alguna renovación ya estás en prácticas con Toluca que te han dicho que es lo que está pasando ahí? ya hubo un acercamiento con ellos platicamos por ahí por ahí ya había quedado algo de palabra después de eso no ha habido ya como que otro acercamiento que es lo que te digo que es a lo mejor lo único que podríamos decir del club porque al final de cuentas si uno está haciendo bien las cosas que mejor que estar bien a nivel de la cabeza de que te estén respaldando sentirte seguro exactamente yo ahorita como te digo en junio en junio tengo termina mi contrato Dios no lo quiera una lesión o algo y te agarra entre que ya se te acabó tu contrato y en que ya no tienes contrato y en que el equipo puede llegar y decirte no sé si vayas a quedar bien y darte lo que quieras entonces eso sí te preocupa y sí te tiene sí me saca como que un poco de onda pero te digo al final de cuentas es un riesgo que yo también he decidido tomar si no me han dicho nada yo tampoco voy a voy a forzarlo porque al final de cuentas si trabajo y si hago las cosas bien y si siguen saliendo las cosas bien va a haber de aquí o de cualquier otro lado alguna oferta sí claro te repito las actuaciones validan y no es no es una cuestión de los últimos seis meses sino de los últimos años has demostrado calidad has demostrado que es importante para el club y la verdad sería un grave error que no se renovara este contrato viene otro tema muy importante que estamos analizando y que podría lo vemos muy posible sobre todo porque en este verano se vienen dos eventos para la selección mexicana Copa Confederaciones y Copa Oro y más o menos porque sabemos que el técnico nacional actual busca jugadores con el perfil natural ¿crees que tus actuaciones te están haciendo levantar la mano para un puesto en la selección nacional? ¿te ves en alguna de las copas? desde el momento que empecé a jugar en el torneo pasado me planté eso me dije que yo quería ser seleccionado nacional y por ahí me ha tocado representar a la selección en categorías menores entonces dije no eres novato en la selección mexicana me voy a plantear voy a hacer todo lo que sea posible todo lo que lo que esté a mi alcance para poder estar ahí sé que tengo que andar muy bien en mi club sé que tengo que esforzarme en mi club para poder llamar la atención del entrenador nacional y pues es un sueño que tengo y no te voy a negar que si es algo que me plantee de aquí a junio que sé que va a haber dos torneos que sé que se van a ocupar muchos jugadores estar en cualquiera de los dos y poder representar a la selección perfecto y mi querido Erwin mencióname dos jugadores que admires uno nacional y uno internacional dos jugadores que para ti hayan sido como una inspiración para jugar al fútbol internacional sigo mucho Iniesta más que nada que te digo que me gusta jugar en esa posición me gusta mucho verlo ver lo que hace intentar invitarlo aunque estamos un poco lejos de lo que él hace no para nada en el Barcelona creo que juega es impresionante lo que hace y al otro lo tengo a un lado apenas el fin de semana me dio un pase siña puede ser la edad que tiene y lo que sigue haciendo él desafortunadamente ya es por más que por un problema de su rodilla que ya porque si no yo le vería para que yo le vería para que siguiera jugando cinco o seis años yo creo que es el que más me ha marcado porque pues primero cuando yo recién llegué aquí era cuando él estaba en su mejor momento y lo veía y decía después me tocó de compañero y verlo entrenar diario lo admiré más ahora ya lo tengo de compañero de amigo de todo es una admiración tremenda la que tengo por él y trato de aprenderle lo más que se pueda antes de que se nos vaya ¿Cuál es tu equipo internacional? El Barcelona ¿El Barcelona? Sí, sí, sí Desde Guayaquí de Ecuador No, no, no para nada el de España y cuéntanos bueno te vimos está tu esposa aquí presente detrás de cámaras ¿Cómo es un día en la vida de Erwin Trejo sin fútbol lejos de los entrenamientos? Un día de descanso es intentar dormir lo que más se pueda que no se puede porque ya teniendo hijos y todo mi hija por ahí ya la conoce Frank y todo es una bala entonces normalmente descansamos lunes entonces lunes es una actividad son actividades normales para mi esposa para mi hija es despertarme temprano a la hora que se despierte ella por ahí a veces la llevo al colegio por ahí se va mi esposa y ya la lleva yo me quedo intentando dormir más pero ya ya no se puede es desayunar me gusta mucho el cine voy mucho al cine a veces exagero puede ir tres cuatro veces por semana al cine he llegado a veces donde ya no hay cartelera que ver de que ya me vendé todas las películas y pues ya salir a comer con mi esposa con mi hija visitar a mis papás los días que pueda es algo normal y común común y corriente se podría decir mi vida es común y aprovechar lo más posible con la familia porque es una carrera la de futbolista en la cual están en constantes viajes están en concentración entonces cómo manejar ese tema también de alejarse o sacrificar algunas veces pierdes la familia por el club sí pierdes muchas cosas te pierdes de cumpleaños te pierdes de festividades de la familia de aniversarios de muchas cosas pero te das cuenta cuando te empieza a ir bien y cuando empiezas a ver frutos de que lo que has sacrificado bueno no tanto lo que has sacrificado lo que has dejado atrás es por algo que te va a llenar mucho al igual que lo otro y es importante resaltar esto y también te hago la pregunta abierta para los que nos están viendo la importancia de que un jugador sea profesional en todo aspecto porque bueno a mí me consta eres un hombre de familia eres un hombre que trata de cuidarse que entrena que pues es familiar alguien que busca ser profesional en todo aspecto hoy en día vemos de repente chavillos que debutan y que se empiezan a perder y que empiezan a malgastar su tiempo su dinero y todo eso tú como lo has visto en tu vida reflejado el ser una persona centrada y que tienes objetivos bien claros si es que es complicado a veces y sobre todo en el jugador mexicano si te puede llegar por ahí dicen a marear todo lo que lo que vives no soy perfecto tengo demasiados errores pero trato de trato de dedicarle el tiempo necesario a mi carrera dedicarle el tiempo necesario a la familia este trabajo trabajo diario diario al 100% aunque a veces en la tarde por ahí ya no tengo las mismas energías o algo para poder estar en casa pero ellos también lo entienden y lo ven de la manera en que es algo de donde trabajamos donde vivimos lo que tenemos y lo hacemos con mucha alegría y para ti cuál ha sido la clave o lo que no has dejado de hacer para el éxito que estás haciendo ahorita yo creo que no bajar los brazos hace un año pasadito de un año pensaba yo ya en dejar el fútbol y en ese momento dije termina de aquí a que termine terminaba mi contrato hace un año en junio y dije igual ya yo creo que hasta ahí voy a buscar hacer otra cosa había terminado mi carrera de entrenador estaba pensando en dedicarme a eso pero yo seguía yendo a entrenar y seguía trabajando como si yo no hubiese pensado en eso yo seguía trabajando al 100 seguía queriendo una oportunidad y todo faltando tres meses por ahí de que se acababa mi contrato un día me dicen vas a jugar el titular en Libertadores decía hace ocho días estaba yo pensando en que me iba del fútbol y ahorita me están diciendo que voy a jugar sabía que era mi última oportunidad por ahí llegué a tener problemas en casa porque fue centrarme solamente en el fútbol decirle sabes qué no quiero salir quiero descansar es mi último tren y no quiero dejarlo ir entonces fue algo bonito fue algo bien una oportunidad que yo esperaba y que afortunadamente pude aprovechar y que ahorita no quiero desaprovechar cuéntanos cuál ha sido el gol que más has disfrutado yo creo que le metí a la América en el Azteca la América fíjate que no tanto por el rival sino por el estadio exactamente de chiquito entras al estadio entré al estadio Azteca alguna vez y ver ver este a la la inmensidad ver que estaba lleno me tocó ir a un partido donde estuvo lleno decía en ese momento dije ojalá y algún día pueda meter un gol aquí y el día que lo metí yo estaba feliz porque dije he metido goles más bonitos he metido goles más más importantes pero ese había sido en el estadio Azteca y yo creo que lo voy a llevar por siempre en mi vida Sí claro ¡Gol! ¡Gol! ¡De Toluca! ¡Golazo de Trejo! ¡Sacu Nahaya! ¡Un gol vaso bajo inadvertjable! ¡El Diablo quiere vivir! ¡El Diablo quiere liga! ¡El Diablo quiere ganarle! ¡A América Así es, la termina perdiendo Ventura Alvarado a esa jugada en donde termina siendo gol de Toluca. La aprovecha muy bien Erwin Trejo de media distancia. Le cruza el segundo palo de Hugo González que nada tiene que hacer. Acá está, si hace el recorrido, por supuesto, un pelotazo fuerte, profundo raso que nada puede hacer el portero americanista. Vámonos amigos de Romperredes con Romperredes en Cortina. Rápidamente, Erwin, ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona. Pep o Ferguson? Pep. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Cómo Messi? Bueno, a ver, ¿por qué Messi? ¿Por qué por encima de Cristiano? Mira, te voy a decir algo, un paréntesis aquí importante. Cristiano es el prototipo de jugador que todos deberíamos de seguir, porque es todo entrega, todo trabajo. Es una persona que se ha hecho 100% de trabajo. Lo que él tiene es todo. Si yo le pusiera un ejemplo a mi hija o a mi hijo, si algún día llego a tener, ¿sabes qué? De ser futbolista le pondría a Cristiano porque, te digo, es una máquina. Él vive para el fútbol, él sí tiene que dormir 10 horas porque le van a decir que con eso lo hace y todo. Y Messi, porque es por el talento. Yo lo elijo porque es todo talento. Yo también creo que cuando naces ya vienes destinado para algo y yo creo que él ya venía destinado para ser futbolista y aparte porque soy fiel seguidor del Barcelona. Claro que sí. No, sobre todo porque sí pasa por esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Hay jugadores que lo destilan, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta sin trabajar. Él exactamente. Yo creo que él podría dejar de hacer tres años, retirarse y va a regresar y va a seguir siendo una bestia. Va a seguir siguiendo. ¿Pizza o taquitos? Tacos. Siempre tacos. Sí, sí. Definitivamente. ¿Cerveza, vino o agua? Agüita. Yo creo que el agua la prefiero más, pero de cerveza y vino, yo creo que el whisky, el whisky me gusta. El whisky. Sí, sí. Muy bien. ¿Cine o Netflix? Cine. Siempre salir es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Luis Miguel o Maluma? Uh, Luis Miguel. Luis Miguel, claro, por supuesto. Terminamos con esta. ¿Copa Oro o Copa Confederaciones? La que sea, que esté entre cualquiera de las dos. La que sea de las dos, para mí sería un sueño muy importante. Esperemos que se dé la que sea, esperemos que sea Confederaciones, esperemos que sea Copa Oro, porque queremos... Y merecido, sobre todo, y por qué no pensar en que te podamos ver en el próximo Mundial. Seguramente te puedas encarrilar. Entonces, mi querido Erwin, te deseamos muchísimo éxito y sobre todo que puedas estar en ese Mundial. Yo, particularmente, le voy al Cruz Azul y me encantaría que estuvieras en ese medio campo que tanto sufre el equipo cementero. No, no, no. La verdad es que estás haciendo un trabajo espectacular en la escuadra choricera del Toluca. Y bueno, pues, ojalá, ojalá que se llegue esa oportunidad para Erwin Trejo en la selección mexicana. ¿Algo que le quiera decir a la afición en este centenario, amigo? No, era importante que estén ahí cada ocho días. Nos gusta ver el estadio lleno, nos gusta que nos apoyen. De mi parte y de parte de la mayoría, de todos los del equipo, es que vamos a dejar todo. Vamos a intentar llevarnos ese campeonato que nos dé la ansiaba estrella y poner al Toluca donde debe estar, que es en lo más alto. Pues muchas gracias, amigo, por la entrevista, por tu tiempo y esperemos que no sea la última. No, gracias a ustedes y cuando gusten y mientras haya tiempo y coincidamos, podemos estar por aquí sin problema. Regresando del Mundial a la entrevista. Primero Dios. Muchas gracias, amigos de Romperredes. Estamos en contactos y que Dios les bendiga. Gracias, amigos. Franca Larcón, Erwin Trejo, Miguel Rueda para servirles. Romperredes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!